Continuamos en Arriba Mi Gente, tiene que seguir disfrutando hasta las 11 de la mañana, recuerde también las redes sociales, Arriba Mi Gente 21, métase en este momento y dele like. Y yo me he venido a las calles de San Salvador, ¿saben por qué? Porque es el momento de saber quién es más orgulloso después de un conflicto, el hombre o la mujer. Así que acompáñenme a conocerlos, soy Tomás Alegría, acompañado de Iván, acá en las calles de San Salvador. Vámonos, ¿quién es más orgulloso después de un conflicto? Bueno, yo pienso que dependiendo. ¿De qué? No, 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 de quien sea el del problema. Porque en muchas ocasiones, digamos, soy yo la del problema y me tiendo a ser orgullosa yo, cuando en realidad yo he tenido la culpa. Pero en muchas ocasiones, y la mayoría de veces, los varones son los orgullosos. Que no quieren arreglar el problema, o que creen siempre tener la razón, cuando en realidad no la tienen. Depende de quién tenga la culpa, papá. Si yo la tengo, obvio, pido, obvio, discúlpame. Pero sí, a veces los hombres tienen más, que cuesta que pidan perdón. En lo personal, yo soy más orgulloso. Sí, yo, sí, yo soy orgulloso, así es. Aunque tenga la culpa, usted. Yo soy el orgulloso. Y si la otra persona tiene la culpa. Ah, con mucha más razón. Bueno, eso depende de la persona, la verdad. ¿En su caso? Yo. ¿Tiene razón él? ¿Algún comentario? Bueno, pero sí la vamos. Así. Sí la vamos. Una mujer. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo es bien elevado. Y porque, no sé, somos muy resentidas. No, perdón. Varios veces más. Creo que las mujeres. No sé. Muchas veces creo que nos enojamos más y por el simple hecho de que nos están rogando también. Una cosa que nos rueguen. Una cosa que nos rueguen. ¿A las mujeres? Una cosa que nos rueguen. Pues sí, por eso nos hacen amicia. Yo digo de que dependiendo de quién empezó el conflicto. Ah. ¿Cuál es el conflicto? En mi caso, siempre empiezo los conflictos. Así que. ¿Tú estás injusto? Sí. Así que mi novio es el más orgulloso. Los hombres. ¿Por qué? Este, porque son más resentidos que las mujeres. ¿Son más resentidos que las mujeres? Sí. A veces los hombres actúan como que se andan con su periodo. Más que las mujeres. Sí. ¿En serio? Sí. Yo digo que nosotros las mujeres somos más orgullosas. debido a que esto que nos están metiendo, que tenemos que tener más autoestima. Esas nuevas ideas, ¿verdad? Que tienen esas chicas un poco feministas, ¿verdad? Que la verdad nos ayudan un poquito. Y sí, ya creo que tenemos que ir cambiando eso que nosotros tenemos que ir a rogar después de una ruptura. Y la verdad que me parece súper bien, o sea, ese cambio de ideas.